Bueno, continuamos. Todos los hechizos se incrementan un pequeño por ciento el coste. Aquí lo único que me haría la pena sería construir el altar de resurrección siempre y cuando me dé la pasta para todos los ángeles y ya no me da para el altar, así que de un momento vamos a ir a ser. Vale, aquí hay piedras, así que tal y como pensaba, quitándoles a esto ya no pueden venir por el río. Por ahí para abajo tampoco, así que voy a limpiar las maderas que hay por ahí y ya me vengo a este trazo. Y solo quedaría limpiar la parte de abajo, el objetivo final está aquí, me imagino que habrá que hacer zig zag hasta ahí. Si no, otra opción que tengo es limpiar el agua con este. Pero está lejísimos. Ah, y con ángeles además. Bueno, puedo permitirme otro barco, no tengo por qué esperar. Así que... Ah, otra cosa. Esto tiene portales ya. Entonces en vez de perder turnos, entrando y saliendo del barco, lo que haré será esto. Mucho mejor. Vale. No sé por qué me marca. Si con dos. Ah vale, por este. Paso. Vale, eso lo había limpiado, por ahí abajo todavía no, y esto no lo limpie porque estaba esperando a limpiar esto, ah, es que hay un skin aquí, no, pero esta no es transitable, correcto, vale, pues voy a, sí, voy a limpiar esto y luego ya me vengo allá arriba. Pero bueno, el mapa está grandísimo ya, esto es ya talk mío, querer limpiar este mapa, cuando otros apenas nos toque, venga ya, homba. No tengo algo que nos impida actuar. No tengo nada que nos impida actuar, pero, ah, bueno, puedo tirar uno de estos. Vale. Correcto. No, 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 no. No, no. 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 Vale, no va a ser el esto. No tiene sonido del barco. No se ve que no. No tiene sonido del barco. No tiene sonido del barco. No tiene sonido del barco. No estás. No tiene sonido del barco. 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 Creo que nos contragolpea. No recuerdo bien. Correcto. Nos contragolpea. Muy bien. No. 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 Porque ya lo sé. No. Buah. Es el crítico. Dos ángeles al caray. Muy bien. No pasa nada. Vale. Uno se levanta solo. Y el otro. Tiene que haber hecho eso antes. El otro. Eh. Lo respeto aquí. Listo. Vale. Vale. lo falta. La mitad aún. No vamos a llegar. No vamos a llegar carísimamente. Bueno. Ahora. Aquí arriba. La legión de la marea. La legión que te marea. La verdad es que se facilita mucho, o sea queda mucho más sencillo el mapa una vez limpiarse zonas de arriba. Y yo priorizando por aquí para pillar la gría, que cabrones. Claramente lo hicieron para liar al personal. Bueno va, porque dejas de protestar, voy a pillar la granja en mi general, why not, lo que no sé es cómo se usa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ah, pero este nunca se ve contragolpeado. Pues nada, hay que pegarle. Gracias. 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 Que acaba. Gracias. 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 Ángel. Bueno. Bienvenidos a los bugs. Buglandia. Y estos nubes que aparecen ahí abajo tampoco parecen muy correctos. Vamos. Vamos a quedar así. Es que realmente me convence más poner esto. Perdón. Tú ahí arriba que te vas a mover. Pero tú ahí, que creo que después de volar igual te pones en el mismo sitio. Ahora el ángel aquí para que abarque lo máximo posible y ese ahí. Vamos allá. Y como no va a haber bajas reales, voy a darle a auto. Y a disfrutar de destructuar con lo que paso bastante ya de frenarlo más. надо ver también las funciones. Resume las diferencias de mildewadamente. No. No. Ni'asjux. Además tiene más eco coincidencia, ahora lo másabe que van a la habilidad. Si te voy a desTA, lo más pegamosis. Y a diferencia. Sin toro puede que esté le shell, nos copias queso, no puedes actions habilitar así enливо tipos. But por eso cuandoicus guns travaille abajo abajo. matti textal. Vale, no sé por qué la máquina avanza con estos cuando estaban ahí atrás maravillosamente protegiendo a todos pero como de todas formas estos parece que no van a llegar aquí Bueno, realmente todo depende de su caballero Su caballero sí que podría llegar si se puede atacar por aquí Pero bueno, no tiene sentido entonces que este lo haya avanzado y sin embargo haya tirado el escudo a este Y eso es lo que pasa por haber movido Al final, dame la automatica van a tardar más que haciéndolo ya ¡Suscríbete al canal! 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 vale bueno pues sigamos limpiando sorprenden y 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 vale porque me equivoqué también esto porque te había cogido esta rama no recuerdo tal cosa da igual vale a coger cosas la máquina claramente ya no se quiere mover debe tener tan pocas tropas que ya dice para qué nada que recolectar nada que conseguir por ciento arriba o abajo Abajo. Tiene más probabilidades de estar cerrado. Cerrado. Y no lo está. Si aún no lo has hecho, limpia primero todo el norte antes de seguir limpiando el sur. Así no podrán atacarte por el río. Vale. Ah, bueno, la de libre es legendario. Es una avión. Reliquia. Efectivamente es una avión. Y para el osad que tenía libre. Qué maravilla. Que no puedo pasar por aquí. Esto solo para ellos. Perfecto. Así que tenía truco. Bueno, quiero pensar que siguen sin tener por dónde venirme hasta aquí. Que es solo para meter miedo. Aunque esto indica que es color de los otros. A ver si justo dejé el mensaje en el orbe equivocado. Y tenía que haberlo hecho en el otro, en el de arriba. Uy, es verdad, los muertos. Que luego caduca. Vale. Vale. Y tú. Aquí arriba. Vale. Y todavía. Todavía hay semana. Por ahí abajo. Deja cosas sin cogerse. Vale. Pero no vas a llegar. O sea que no te mates. Eh. Coge primero. Es que tampoco vas a llegar. Pues no hagas nada. Ay. Vale. Vete. Quédate ahí. Algo por aquí. Reseñable. El de la salud tal vez. Más dos de salud. Pero. Ah, tengo uno de más tres. Que va. Está perfecto así. Vale. Vamos a ver qué dice esto. Norte. Hacia el bosque del lobo. Este post indicador no solo señala la dirección de una de las ciudades más antiguas del ducado del lobo. Sino que además avisa que se desayará vivo a todo aquel que descubran cazando un lobo. Por otro lado quienes capturen a orcos merodeadores recibirán una generosa recompensa. Vale. Vamos a ver si por la izquierda no está conectado con nada. Tú quédate ahí. Que estás bien. Denshu. Muy bien. Tropas a mí. Mercadito. Este molaba mucho. Este molaba mucho. Pero el nivel máximo sigue siendo cuatro. Es decir. Me venía bien para esta. Pero para el siguiente no. Y el de tener más vida es un puntazo. Brutal. No sé que casi me voy a quedar así. Vale. 自 el de terino. Por la izquierda. Es decir. Es decir. Me voy a rezar a ella. Pues lo ha hecho. Pues lo ha hecho con aquello. Si me espero ya lo puedo transportar ahí, lo voy a dejar. Santalias del Santo, eso daba atributos, pero el que tengo es del equipo de guardián. Entonces nada, no me lo pongo. Persigo, cojo eso y what? Vale, no puedo entrar, pero tampoco parece que eso valga para nada. Wow, cuánta gente. Me vale. Bosque del Lobo. Vale. Wow. ¿Por qué no puedo? Más cinco. Ah, más dos. O sea, es peor esto. Es como esos colores que no diría. Vale. Y además que tengo un ángel para comprar. Vale. Uy, qué bien vienes. Aquí de pared. Por ahí sí hay más camino. Ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. Y no sé si por el norte habrá algo más interesante o no. Muy seguramente no. Vale. Vale. Limpio primero por el norte. Muy bien, señor. Vamos a ver. Primero. Oferta. Bien. Buena oferta. Muy buena oferta. Entonces espera. Ah, pero ya construí. Mita el mercadillo. Fail por mi parte. Bien. Y luego aquí tenemos. No. Este ya lo hice. Aquí. Nada. Aquí. Aquí. Bien. Vale. Entonces vamos a el penúltimo. Resucito la peña. La cojo. Y me teleporto. Al nuevo castillo. Más ángeles. Más caballeros. Más echar de menos. El botón de reclutar. O sea, de pasar todo. Las botas del santo. Es que el más 8 también te viene. Mejor a ti. Vamos a quedarnos así de hecho. Hala. Azcosa. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Que mira por Dios. Voy a buscar. No lo va a bajar. No, no. No voy a bajar hoy. Oye. Tienes que ver. Es que vea. No lo va a bajar. No lo va a bajar. 30% Ya lo pone ahí 16 días Se ha quedado realmente así que podría esperarme Hasta el final de la semana ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Trac, trac Muy bien A ver, sitio jugoso Poder Poder abrumador Es por la sangre más que nada Que con Dios seguro que me condía más la defensa Pero bueno Eso ya está cogido Vale Por ahí abajo ya había limpiado todo Ahora nos tocaría venir a este extremo de aquí Vale, creo que al terminar esta semana voy a dejar el vídeo Y a ver si con la próxima sesión ya rematamos el mapa Mira otros que no te he olvidado Terrible Vale Y lo que vas a hacer en la siguiente va a ser teleportarte aquí Así que realmente ya no hay mucho más que rascar Unos guantes No, un... Un brazalete Vale O este, hacia el bosque del lobo Desde donde vengo Este post indicador indica No solo... O sea, no solo señala la dirección A una de las ciudades más antiguas de tal Pero esto es... Exactamente lo mismo que ponía el otro, ¿no? Pues vale Vale, podríamos ir hacia arriba Que debe haber puesto O podemos ir hacia abajo A ver si limpiamos aquí Para asegurarnos de que no nos puedan venir por abajo Y la opción correcta va a ser la segunda Aunque este camino no está marcado como de ningún... De ninguna zona Bufanda de sangre Y tengo esto Y eso ya es barco Que no tengo para ir por ahí Así que me gozo con un pozo A no ser que venga por aquí abajo Pues voy a tener que ir hacia abajo Me ha llevado donde lo quería Yo quería venir aquí Vale Pues aquí lo dejamos